Contarles que la inversión en El Salvador creció en un 15% en distintos sectores y empresas, lo que ha generado unos 970 mil empleos en los últimos meses, dijo esta mañana la ministra de Economía, María Luisa Jallén. Agregó que la economía se está dinamizando gracias al crecimiento del rubro de tecnología y del centro de llamadas. Estos sectores son los mejor remunerados y brindan mayores oportunidades de empleo. Según la funcionaria, hay más interés de inversionistas internacionales en venir al país y destacó que los sectores más pujantes son el comercio, turismo y textil.